¡Hey! ¿Qué pasa gente de YouTube? Bienvenidos al canal de Power Money Music En este video voy a estar hablando en la serie de melodías Donde les voy a estar enseñando un truco que probablemente tú no sabías que existía en este plugin Vamos a crear unas melodías únicas e incluso unos patrones únicos también Y que van a sonar distinguidos y van a sonar mucho mejor de lo que esto así Vamos a crear un efecto muy interesante, así que quédate hasta el final si quieres aprender esto Y aquí tenemos el Gross Beat en la melodía Y vamos a darle Play, vamos a seleccionar esta parte para que se repita varias veces Vamos a dar Play y vamos a crear ese efecto ahora mismo Y vamos a ir a la parte de acá, de la parte anaranjada o amarilla, lo que sea Y vamos a ir a esta flechita que está apuntando hacia abajo Y vamos a ir a Create Sequence Como pueden ver Aquí ya está creando un ritmo diferente al que teníamos Ok Vamos a resetearlo Ok Ahí es casi como cuando lo teníamos sin el efecto Esos son los puntos que tiene mi melodía Entonces vamos a crear como patrones diferentes Como pueden ver Esto te puede servir mucho si quieres como agregar tu propio ritmo Puedes pausar y después seguir y seguir o pausar como sea Y para volverlo a poner como lo teníamos antes No, solamente le damos clics Ahí está va Y como puedes ver Vamos a ver Vamos a ver el primero Este, el uno, el dos Vamos a ver el dos Si le doy un clic Se abre un poquito Si le doy otro clic Se abre hasta arriba Y si le doy otro clic Ya se elimina También podemos jugar con las curvas del decay Supongamos que tú quieras esta parte acá más Como más puntiagudas Podemos crearla así Podemos crearle más vueltas O podemos eliminar todo eso Crear como más redondas las vueltas Así las puntitas de acá arriba Voy a poner hasta ahí También podemos darle aquí con el sustain Esto lo que va a hacer básicamente Es que se va a asegurar de que El sonido baje O se quede Si puede ver aquí Ahí Se queda Y si queremos que baje pues obviamente Allí También podemos jugar con el release Para crear un poco de espacio En la melodía Otra de las características de este plugin También es que si tú le das Son estas de aquí Pero si es que tú le das Le das el ataque Como que atrasa un poquito Esos golpecitos de la melodía Y hace que suene más suave El efecto que crea Ese parece como el efecto de sidechain Pero pues no lo estamos creando También podemos jugar con el swing Pero no les recomiendo que hagan esto Al menos de que tengan un buen oído Porque esto va a hacer que Tu melodía salga de Se desafine No esté como en el groove Y básicamente También podemos jugar con el Humanize ¿Qué pasó? Ok Siéntate ya Ahorita vamos a hablar Thank you Ok Decía que también podemos jugar Con este Con el humanize Esto es que le da como Ese Ese sonido Como si de verdad Lo estuviésemos tocando Como en el teclado Y eso Y podemos ir a todo Como al ataque Y le podemos dar ahí también Igual aquí Suena bien Y también podemos crear Como ping pong Aquí suena como Notas extras Como un delay Lo dejamos ahí Pues le damos Aceptar Y también digamos Que si no quieres Ese efecto Al 100% Lo puedes bajar de aquí Como puedes escuchar Esta es la melodía Sin el efecto Eso está en cero Lo vamos subiendo poco a poco Ok Y eso Eso fue todo Y de verdad Que fue muy simple Pero de verdad Que puedes llegar A crear algo Como muy interesante Patrones únicos Y tu propio estilo Y este Bueno y hasta aquí Sería el tutorial No olviden de darle like Y compartir Y comentar Y este Aquí tengo más videos Sobre eso Te voy a dejar un video Aquí arriba Para que lo vean a ver Y así que Muchas gracias Por mirar Y chao Y chao Y chao Y chao Y chao